Había un pedido de parte de organizaciones, de familiares de las víctimas que fallecieron el año pasado en las protestas contra el gobierno que estaban pidiendo que la Policía Nacional, la comparsa de la Policía, no participe de las celebraciones de la fiesta de la Virgen de la Candelaria y parece que la Policía ya ha tomado una decisión, al menos la agrupación que siempre participaba al respecto. Estamos hablando del conjunto Grandiablada, amigos de la PNP, que finalmente han decidido dar un paso al costado y no participar de la festividad de la Candelaria. La presidenta de esta comparsa justamente ha confirmado esa información, vamos a escuchar lo que dijo y luego lo comentamos. Soy la presidenta de los amigos de la Policía Nacional. Para empezar no hemos resistido, para empezar no hemos retrocedido, hemos dado un paso al costado. ¿Por qué? Por la salvaguarda de nuestra Virgencita, a los visitantes que vienen de todo lugar hasta mi familia. Nosotros sí llevamos en el corazón a las personas que han perdido las familias, a nuestros hermanos. Tenemos también desde el cuartel los soldaditos que han muerto. ¿Quién dice algo de ellos? ¿Quién habla de ellos? ¿Quién habla del hermano de Juliaca, del policía? ¿Por qué? ¿Por qué no pone política? Bien, tema zanjado entonces. Este año la comparsa de la Policía Nacional no participa en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Ha mencionado a la presidenta de esta agrupación que no quieren politizar esta festividad. Y bueno, me parece que por el contexto en el que se da este año, era la mejor decisión que se pudo tomar. Para evitar algunos enfrentamientos, no sabemos que todavía en Puno hay heridas abiertas evidentemente, porque las investigaciones por los fallecidos no están avanzando al ritmo que deberían en el Ministerio Público también, pero ahí está entonces, no va a participar la policía en esta festividad.